Bienvenidas a la escuela de expertas en ahorro. Del domingo 2 al miércoles 5 de octubre aprovecha un 50% de descuento en galletitas surtidas por 300 gramos Cookets, budín marmolado, vainilla y con chips de chocolate por 250 gramos día, limpiador líquido, lavanda y floral por 1,8 litros día y jabón en polvo baja alta espuma por 1,5 kilos día. Supermercado día. Si pagas más, es porque querés.